Esta canción se llama Sena, senita, semáforo Y dice así Sena, senita, semáforo Porque estás triste Que te pasó Sena, senita, semáforo Porque estás triste Que te pasó Que en el bandido Su reto Y mi poquito Cuido a los niños Que van a la escuela Que todos respetan Y autoritar En la noche Soy el que vengan Por el buen ritmo Que te vas a llenar Sena, senita, semáforo Porque estás triste Que te pasó Sena, senita, semáforo Porque estás triste Que te pasó Que te vas a llenar Que te vas a llenar Que te vas a llenar Y yo lo tengo Que me abajó Es realmente A parte de la unión Tú no eres capaz De a que tú no estás Y eres un amor Que tu la acción Que te vas a llenar Papá y mamá ¡Gracias! 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 Y aquí hay un encambio, porque aquí viene a tocar el pez ahora mi hermano Sergio. Y vamos a iniciar con ¿cuál? Bueno, con una canción que va dedicada, esa canción yo la compuse a mi hijo Juan, cuando iba con mil años, yo creo que era su primer año, y como siempre en todas las fiestas le cantamos las mañanitas a su cumpleaños, pero yo decía, o sea, hay que cantar una canción para los niños, y por eso se me vieron la mente, y compuse esta canción que se llama A te que cumples a mi sol. Hay varias versiones, la primera, después otra versión que está en cumbia, pero ahora esta es la nueva versión que va a ser un poco de los niños, entonces, ahorita se nos presenta una nueva versión que está en cumbia, pero, y van a participar también aquí, Juanito y Sofía. Dice, se llama A ti que cumples a mi sol. Dice así. A ti que cumples a mi sol. 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 Una gran fiesta que ofrecerá. Muchos regalios recibirán. Una piñata que vas. A ti que cumples a mi sol. Cada una gran fiesta que vas. Y para más, y para más. A ti que cumples a mi sol. Una gran fiesta que da mi sol. A ti que cumples a mi sol. Tiene la gran fiesta que va a ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!